Yo soy Rubén Darío Tú me conoces como Rap Judío Yo soy Rubén Darío Tú me conoces como Rap Judío Desde Hunapku soy el primer viajero Pasaje musical en el limbo del espejo Yo sé que el mundo sabrá de mis notas Gracias a Dios y a los traductores políglotas Sigo dando vueltas en el mundo Aunque me busque el dragón del mar de la China y acundo Expediente secreto en el triángulo del diablo En el ojo del huracán suena mi compacto Suenan los gritos de personas asustadas Porque Hunapku acaba de empezar Mi trayectoria sigue si Dios me lo permite Terminé el dueño del sol y Hunapku lo empecé Y Hunapku lo empecé Y Hunapku lo empecé Y Hunapku lo empecé ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.